MÚSICA MÚSICA Hermoso, la verdad que colmo todas las expectativas y bueno, uno aprende a trabajar con personas que están instruidas y que nos dejan mucho conocimiento a la vez, digamos. ¿Los animamos para qué? Comunicamos, para comunicarnos. Eso es, la voz que es el elemento principal en estos elementos radiofónicos. Es importante que lleguen estas capacitaciones a través de la asociación de prensa, a donde nos motiva, nos acelera, nos gusta y en realidad con la mucha presencia de los compañeros de las radios y de los distintos medios de fama allá. La verdad que es una propuesta bastante interesante, completa, porque en la jornada de todas estas capacitaciones de estos talleres hemos podido aprender diferentes temáticas, diferentes pautas periodísticas que por lo general se sabía lo básico y bueno, hemos podido tener la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos y también explayarnos en algunas cosas que teníamos, por ejemplo, algunas dudas. La verdad que es muy útil, muy interesante, bueno, aparte de la posibilidad de poder interactuar con trabajadores de prensa que están hace mucho tiempo desenvolviéndose en los medios de comunicación, la verdad que hay detalles que por ahí a uno se les escapaban, si bien en la práctica uno va aprendiendo muchas cosas, había detalles que por ahí no los tenía presentes y bueno, esto también viene a una necesidad que tenían los compañeros de tener una capacitación y de tener este acercamiento a la información y a los talleres, la verdad que viene muy bien. ...como presenta la información, él tiene más detalles que yo, los compañeros que él, y vemos acá, digamos, los puntos importantes están en la cadena de eso. Me interesó, una, por el tema que estoy estudiando el protocolo, entonces yo quería como ambientarme más al tema de esto, del periodismo, de sociabilizarme más en este sentido, porque yo sé que lo que estoy estudiando tengo que tener contacto con la prensa y con todo esto, entonces por eso, digamos, me interesó más. Bueno, lo que más me llegó es que contaron muchas experiencias en cuanto a elaboración de noticias y recuperación de datos históricos, bueno, muchas veces nosotros trabajamos sobre las primicias y a veces también una noticia, digámoslo así, vieja, puede resurgir y puede ocasionar que se desarrollen otro tipo de actividades y de investigación, digamos. Y creo que la parte humana, ¿no? El tema de estar cerca del capacitador, del tallerista, y poder hacer las preguntas que uno tiene, ¿no? Y pasar un buen momento, sobre todo, la verdad que, bueno, a lo largo de estos fines de semana, uno ha pasado un buen momento, grato, aparte de los compañeros, con la gente que vino a capacitarnos. Y lo que más me llegó es la interactividad que se generó entre todos los participantes, la buena predisposición que tuvieron los disertantes, todos los materiales que se han compartido a través de las redes sociales también, y me pareció bastante lindo, muy recomendable, si ustedes todavía no pudieron hacer la capacitación que se está dando a través de estos talleres, se los recomiendo, la verdad que es un gran trabajo que viene haciendo la Asociación de Prensa de Tucumán en el interior. Me interesaron todas las clases, la verdad que me interesaron todas las clases, todos los encuentros, no hubo ningún tema que no me haya interesado, y hasta ya tengo ganas de estudiar la carrera de periodismo. Esta capacitación es un abanico que nos sirve para todos, va a servir para todos, entonces siento que es una de las tantas cosas que esperábamos en FAMAYA. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!